Carlos Felipe Ríos Solano, de 41 años, fue herido de un impacto de bala en el cuello por sujetos desconocidos que los atacaron en el establecimiento de razón social Asadero El Rancho, en la vía que del municipio de La Paz conduce a Valledupar. Presuntamente sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta llamaron a la víctima por su nombre y sin mediar palabras accionaron el arma de fuego en contra de la humanidad de Ríos Solano, causándole una herida en el cuello, de acuerdo a los datos aportados por la policía. Inmediatamente es trasladado por la ciudadanía hasta el Hospital Marino Zuleta Ramírez de la localidad, de donde fue remitido hasta la Clínica Santa Isabel de Valledupar por la gravedad de la herida. El lugar donde ocurrieron los hechos fue en la transversal cuarta número 1B6 del barrio Canadá, en La Paz. Las autoridades investigan los móviles de este hecho. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.